Los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, mediante una orden de aprehensión, realizaron la detención de quien responde al nombre de Cruz Enrique Hernández Fraire, de 38 años de edad, con domicilio en Torreón, Coahuila, por el delito de robo agravado en perjuicio de una persona del sexo masculino de 26 años de edad. Detallar que el ilícito ocurrió el día 13 de abril del año en curso, cuando Hernández Fraire acudió a un domicilio ubicado en la colonia Miguel de la Madrid de Gómez Palacio y se introdujo para posteriormente hurtar dos máquinas para cortar cabello, un reloj para caballero de la marca Tommy, una bocina inalámbrica, una cámara fotográfica de la marca Nikon y un estuche, objetos que no se le aseguraron, ya que aseguraron que ya los había vendido en Torreón, Coahuila. Mencionar que posterior a la denuncia, y gracias a las indagatorias correspondientes, el día 24 de mayo, Cruz Enrique fue detenido en el periférico ejército mexicano de Gómez Palacio Lerdo, siendo posteriormente ingresado al cerezo número uno de la capital, quedando a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte.